Tu hijo que no se baja, avienta las pinches cosas para el techo, ya no, ven, si no, mi hijo, a huevo Tu mujer dijo que te quiere bien borracho, que te quiere bien jovenio, que porque esta noche van a oír mi hijo a sonar las campanas de la catedral, y no porque sea fiestas, no porque van a tumbar todo el escándalo como hay que, mi hijo, pues pues eso será bonito, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y no, al contrario, no es por invitarme a estar muy cochinero aquí así que, bueno, levantamos las fotos por Jorge, chicos, levantamos las fotos por Jorge Jorge Jara y la familia Jara, hay tías, que bueno, entonces están preciosas me enamoran ustedes cada que las veo, a veces me hago hombre así que, chicos, levantamos las fotos, así decimos, que decimos, pues desde el cielo cayó un huarache chicas, una madre que no se agache, cuéntame un huarache, nunca cayó, que, chinga su madre que no se lo echó, salú, 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 y salú, venga chicas, 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 chicas